En el Olimpo se reunían los más grandes dioses, los que eran temidos y los que eran amados. Pero no hay duda que, entre todos ellos, destaca una diosa por sobre todas las demás, debido a sus cualidades que eran la guerra, la sabiduría, la civilización, la estrategia, las artes, la habilidad y la estrategia, además de la justicia. La diosa Atenea era la deidad más reconocida del Olimpo, por lo antes mencionado. Además, era la patrona de Atenas, que en ese entonces era la ciudad más importante de Grecia, tanto política como culturalmente. El nacimiento de Atena fue uno de los más prodigiosos de toda la mitología clásica, pues en el mito se nos relata que Zeus embarazó a su primera mujer, Metis. Pero al llegar a su conocimiento, que al igual que había hecho con su padre Cronos, uno de sus hijos lo destronaría, Zeus, temeroso de que esto se volviera realidad, se tragó a Metis en estado de embarazo. De esta manera, Zeus aseguraba no correr la misma suerte que su padre. Sin embargo, el estado de gestación de Metis era muy avanzado, y la criatura siguió desarrollándose en el interior del cuerpo de Zeus. Después de un tiempo, y al sentir un terrible dolor de cabeza, tan fuerte que lograba doblegar al dios del Olimpo, Zeus solicitó a Hephaestus que le abriese el cráneo con su hacha, llamada Labris, para poder sacar de allí aquello que le estaba causando tanto dolor. El dios de la fragua, obedeció la orden del dios, y abrió su cabeza con el hacha. De la herida causada, surgió la diosa Atenea, ya adulta y completamente armada, con su armadura, un escudo y una lanza, y con el grito de guerra que hizo que Urano y Gea temblaran al oírlo. Tras ganar el patronato de Atenas, como te relaté en el video del mito de Poseidón, el mito de Atenas se acrecentó, y aquí te contaré algunas de las historias que pertenecen al mito. Pocos dioses se involucraron tanto en la guerra de Troya, en la que ayudó de manera infatigable a los griegos. Primero, les animó a entrar en conflicto con los troyanos, y luego les protegió, y les rescató, e incluso luchó a su lado. Su hermano, por parte de padre, Ares, el dios de la guerra apoyaba a los troyanos. Sin embargo, no le podía hacer frente a Atenea, lo cual no resultaba sorprendente, ya que Ares, era el dios de la guerra sin planificar, mientras que Atena, era la diosa del arte de la guerra. No obstante, su apoyo a los griegos no fue ilimitado e incondicional, ya que cuando el joven Ajax violó en su altar a Cassandra, hija del rey troyano, tras finalizar la contienda, les retiró su apoyo por haber derribado su estatua. La diosa ofendida, quien no había dejado de apoyar en todo momento a los griegos, y dio a su padre, Zeus, que castigase a los griegos con una feroz tempestad en su camino de regreso a casa. Al hacer esto, la propia Atenea se encargó de que la barca de Ajax naufragase, tras ser alcanzado por un rayo. Ajax pudo sobrevivir y seguir nadando, pero Poseidón lo ahogó con sus aguas. Y solo Odiseo permaneció en el corazón de la diosa, al ser un héroe que usaba su inteligencia en lugar de su fuerza, el único que pudo volver a Grecia. La diosa Atenea también es responsable del fiero aspecto de la górgona Medusa. Según cuenta el mito, Medusa era originalmente una hermosa joven mortal. Fue precisamente esa belleza que llevó al dios Poseidón a perseguirla, con intención de tener relaciones sexuales con ella. Pese a que Medusa huyó y se refugió en un templo de Atenea, el dios le dio alcance y la violó. La diosa Atenea, en castigo por haber profanado su templo, transformó el pelo de Medusa en serpientes furiosas. Y también hizo que todo aquel que la viera a los ojos se convirtiera en piedra. Aragne era una mujer lidia, hija de un famoso tintorero, que había desarrollado una gran habilidad como tejedora de tapices. Su maestría con el telar llegó a ser tal que la propia Aragne se vanagloreaba de ser la más habilidosa y, por sobre todo, más habilidosa que la mismísima Atenea. La diosa, cansada de las continuas ofensas de aquella mujer, se presentó un día en su taller, disfrazada como una anciana. Y bajo este, le advirtió a Aragne los riesgos de que un mortal se considerara superior a los dioses. La tejedora reaccionó burlándose de la anciana y reafirmó su supremacía ante Atenea. En ese momento, harta de la soberbia de Aragne, Atenea recuperó su aspecto divino y retó a la tejedora a una competición para dirimir cuál de ellas trabajaba mejor el telar. Aragne, obcecada en su superioridad, aceptó el reto. La diosa Atenea, tejió un precioso tapiz con escenas de su lucha contra Poseidón por el patronato de Atenas. A su vez, Aragne elaboró un complejo mosaico en el que presentó todos los amoríos de Zeus. Furiosa ante la insistente impiedad de aquella mujer, Atenea decidió castigarla. Según algunas versiones, la diosa convirtió a Aragne en una araña en ese mismo momento. Pero otros autores nos relatan que Aragne se ahorcó, y Atenea, apiodándose de ella, decidió conservarle la vida, transformándola en araña. Atenea era una diosa virgen por decisión propia. Siempre rechazó cualquier contacto con los hombres, por lo que no se le conoce descendencia alguna. Sin embargo, hay una excepción. El rey ateniense, Erictonio, nacido de un modo poco convencional en el que se incluía a la diosa Atenea. Según el mito, Atenea llegó al taller del dios Hefesto, y este, que acababa de ser abandonado por Afrodita, se prendió de su belleza virginal e intentó violarla. Sin embargo, la diosa se resistió, de forma que el semen de Hefesto acabó derramado en la pierna de Atenea. Esta se limpió con repugnancia del semen del dios, con un pedazo de lana, y lo arrojó al suelo. La unión de la semilla del dios con la diosa Gea, la divinidad de la tierra, dio como resultado a una criatura, el pequeño Erictonio. La diosa Atenea se compadeció del niño y le crió hasta que ésta se convirtió en el rey de la ciudad sobre la que esta diosa le ofrecía su protección. En ocasiones, Atenea llegó incluso a tener un papel como diosa sanadora, aunque la divinidad principal de este ámbito solía ser Apolo. Del cual hablaré en el siguiente video. La diosa más brillante del Olimpo y protectora de los griegos, Atenea. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas. Asimismo, que me sigas en mis redes sociales, para poder estar en contacto y que estés enterado de los próximos videos que en este canal se mostrarán. En la descripción encontrarás los links.